¡Suscríbete al canal! El bolillo Gómez tuvo una primera época realmente brillante, dejó muy en alto lo que es la selección, clasificó a Ecuador a su primer mundial y hay que estar agradecidos por eso. Nunca, 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 nunca debió volver a Ecuador a dirigir. ¿Por qué? Porque la mentalidad del bolillo con la mentalidad de la selección era totalmente diferente. Cuando el bolillo Gómez llegó a Ecuador, Ecuador era un desastre. Tú esperabas que vaya la selección ecuatoriana de Argentina y que por favor no lo golen tan feo, que Ecuador logre algún empate con Chile, que Ecuador intente no perder tan feo con Brasil, que Ecuador en serio no sufra tanto en las eliminatorias. Eso fue lo que teníamos antes del bolillo. Sí, Maturán estuvo cerca, Dusandraskovic y demás, pero en serio teníamos un ambiente de pesimismo total, total. El bolillo Gómez vino a generar un ambiente de triunfalismo, a enseñar a los jugadores que sí pueden. Yo estoy en contra, en contra totalmente de ese término de somos 11 contra 11. No, hay calidades, hay niveles y el bolillo Gómez no llegó a cambiar eso, simplemente a decirles, ustedes también son buenos, ustedes también pueden, tienen cosas a su favor, tienen una estructura, tienen una forma de juego y eso vino a implantar el bolillo. A modificar este chip, Ecuador ya saltaba a la cancha perdiendo antes del bolillo, ya sabía Ecuador que iba a perder y simplemente decían, ojalá no nos goleen, con una actitud tan pesimista seguramente nos iba a ir mal. El bolillo Gómez llegó a cambiar eso, nos dio el primer mundial y a pesar de que ahora la selección era muy diferente, porque ya se clasificó a un mundial, porque ya después se llegó a octavos de final, se ganó unos Panamericanos con bisuete, se clasificó en muchas categorías a los mundiales, Liga Deportiva Universitaria ya ganó la Libertadores, ya Ecuador conseguía triunfos, el Toño Valencia ya estuvo en Europa, Edison Méndez se mostró muy bien en el PSV Doven, ganando títulos, marcando el primer gol en la Champions League, y teníamos muchos jugadores en la liga inglesa, Sombra Espinosa, capitán del Cruzeiro, y bueno, muchísimos logros que fuimos consiguiendo, Ecuador ya veía el fútbol de otra forma, ya no éramos los quedados, los botados, los que ojalá no nos golen, sino queríamos que los jugadores den más, y eso es lo que no entendió el bolillo. El bolillo pensó que llegaba al mismo Ecuador de antes, a ese Ecuador sin ideas, sin fútbol, que tenía talento, pero que no sabían que tenían talento, y esto ya cambió, un trabajo excelente el Independiente del Valle, Barcelona, MLE, jugando a gran nivel, bueno, teníamos muchas cosas de que enorgullecernos. Ahora, el discurso de bolillo fue totalmente en contra de eso, nosotros no creíamos que podíamos llegar más lejos, se supone que Gustavo Quintero llegó a la selección para buscar un fútbol sumamente ofensivo, Ecuador y la mentalidad ecuatoriana ya estaba por acá, ya creíamos que podíamos ganarle a Brasil y Argentina, porque creíamos que teníamos buenos jugadores, mientras nosotros estábamos por acá, vino el bolillo y dijo, llegamos a aprender. Es como que, ¿qué pasa bolillo? O sea, ¿por qué el bajón? ¿Por qué nos consideras otra vez lo que éramos antes? Si ya pasamos por un proceso muy duro, muy difícil, que intentó consolidar la selección, y que en muchos puestos lo logró. Ecuador y la mentalidad del ecuatoriano ya no era la pesimista, y el bolillo vino otra vez pensando, no sé en qué, que podía con un discurso llamativo, con un discurso que simplemente decía, amigos, no sé, vamos a mejorar, les voy a enseñar a orinar otra vez, porque eso llegó a ser el bolillo, el enseñarles a orinar a los jugadores, así como suena, terrible, así, eso vino a ser el bolillo. Pensó que éramos esos ecuatorianos de hace algunos años, esos ecuatorianos totalmente pesimistas, y la mentalidad del ecuatoriano ya es otra. El ecuatoriano quiere lograr cosas, el ecuatoriano no quiere aprender, el ecuatoriano quiere demostrar lo que ha aprendido en todo el tiempo pasado, lo que ya ha aprendido en formativas, quiere demostrar en la selección, y eso hay que valorarlo. Ahora, ¿cuál es el técnico que necesita Ecuador? Un técnico formador, sin duda un técnico formador, un técnico que sepa lo que tiene Ecuador. Si a mí me ponen a elegir, a mí me gustaría que venga Dudamel, por ejemplo, el técnico venezolano, que sabe de formativa, que sabe de selección mayor, y que trabajaría excelentemente bien con Jorge Célico. Muy difícil que salga Dudamel de Venezuela, pero hay que buscar un técnico ideal. Si tuviéramos plata, Manuel Pellegrini, no sé, bueno, hay muchos, muchos técnicos, Jorge Néstor Pekerman, hay muchos técnicos de nivel, pero que cobran muchísimo dinero. Hay que buscar un técnico que sepa formar, porque la idea es que con los jugadores jóvenes que van saliendo con una generación estupenda, con esos jugadores se apuntan a la selección, un técnico que sepa cómo hacer jugar Ecuador. No digo ofensivo ni defensivo, es lo que menos me importa. Yo sé que la gente dice, necesitamos un técnico ofensivo para salir a ganar en diferentes canchas. No, yo quiero resultados, yo quiero que Ecuador clasifique el mundial, yo quiero superar los octavos de final, yo quiero que tengamos unos jugadores que estén en Europa y que estén brillando, y otros jugadores que sean proyectados por la selección. Quiero eso. Eso no implica que sea un técnico ofensivo o defensivo. Pero sí que sea un técnico que comprenda cómo es el futbolista ecuatoriano. Jorge Célico quedó tercero del mundial sub-20, no por ser un técnico ofensivo, sino por ser un técnico que sabe de formativas, que sabe llevar a los futbolistas ecuatorianos. Hernán Darío del Bolito Gómez no fue a ningún encuentro del sudamericano sub-20 que quedó campeón en Ecuador. No fue, no asistió. Eso hay que eliminar. Nosotros ya teníamos un buen técnico, Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda no tenía un delantero. Estaban Chucho Benítez, me parece que estaba Felipe Caicedo en ese tiempo, y él dijo, son muy jóvenes, no me alcanza, no puedo llegar a ninguna parte con estos jugadores. Y cambió, buscó, improvisó y sacó a Ener Valencia. Hay que buscar un técnico parecido, que tal vez si fallamos en un sector, se dé las vueltas, busque y encuentre un jugador adecuado para un puesto. Ecuador, sí, tiene mucha calidad, tiene mucho talento de los jugadores, pero hay ciertos puestos en los que fallamos, en los que no encontramos todavía ese nivel, ese buen juego, y eso es lo que tiene que hacer un técnico de Ecuador. Si fuera un técnico de Brasil, como Tite, por ejemplo, simplemente Tite llegó a Brasil y dijo, nos olvidamos de esta generación, y vamos con la generación que viene, con unos dos o tres refuerzos, y ya empezamos a jugar a gran nivel. Pero eso es Brasil. Ecuador tiene que formar jugadores, tal vez seguir llamando a los jugadores experimentados, pero ir metiendo, como lo hizo ya el técnico Bisuete, que ya metía a Jefferson Montero, que obviamente después le pagó muy mal, pero ese tipo de jugadores, jugadores que sepan lo que debe hacerse, jugadores como Joao Plata, como el Chiqui Palacios, como Alexander Alvarado, como John Cifuentes, perdón, como Leonardo Campana, como Poroso, como Espinosa, jugadores que tienen buen nivel, que tienen buen fútbol, y que les falta oportunidades. Eso tiene que hacer un buen técnico. Para mí, los mejores técnicos que hemos tenido últimamente, han sido Reinaldo Rueda, Bisuete, aunque mucha gente lo critique, el problema de Bisuete era que no podía hablar en los medios, se equivocaba un montón, pero en la cancha, el técnico Suárez, lo dejó a Ecuador eliminado, llegó Bisuete y le dio esperanzas, y sí, lastimosamente, no pudo clasificar, pero hay que ver la campaña que hizo el técnico Suárez con Ecuador. Ecuador estaba eliminado antes de Bisuete, llegó Bisuete y dio esperanzas, pero lastimosamente ya estábamos eliminados. Pero sin embargo, es un buen técnico, Sixto Bisuete, Sixto Rafael Bisuete. No quiero que el técnico sea ese, el técnico de Ecuador, porque, como digo, no sabe expresarse. Pero sí hay que buscar un técnico formador, de nivel, que conozca el fútbol ecuatoriano, y que sepa cómo manejarse. Eso es todo, amigos. No olviden suscribirse, dejar su like, y decirme en los comentarios qué técnico necesite Ecuador. Como yo les dije, me encantaría que venga Dudamel, me encantaría que venga Peckerman, me encantaría que venga Pellegrini. Esas son mis opciones, algunos más caros, otros más baratos, otros difíciles de conseguir. Pero para mí, esos son los técnicos que deberían llegar. Eso es todo, y ahora sí nos vemos. No olvides suscribirte por la parte de acá, y dejarme tu like, perdón, y ver este video en la parte de acá. Ahí nos vemos. Adiós. 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 Adiós.